Ya, listo, acá, bienvenidos a su canal de Hanson Angel, Life & Fun, su espacio, su canal, nuestro canal de todos, vamos a jugar Larry Little Sweet Larry in the Land of the Lounge Lizards, Adventure Game Development System, en 1987 fue creado este juego, listo, entonces vamos a empezar Este es el juego que yo les había prometido ¡Suscríbete al canal! Listo, entonces ahora uno, ponemos cualquier edad, 20, listo, enter, y, eso, ponemos al X para que de una nos esquipe de la edad, nos dice gracias y ahora vamos a estar en, prepárate para entrar a la tierra de los Lounge Lizards, con Lizard Sweet Larry Entonces acá está el Bartleptis, tan famoso el Bartleptis, reconocido, importante, recuerda que yo les había prometido este juego, se los prometí en el video que subí en estos días Este Larry no tiene muchas complicaciones, no es tan pesado como los otros Uy, está corriendo mucho este muñeco Vamos a poner Play Music aquí, en esta caja de música Talk to man ¿Qué nos dice ese menú de ahora? Hiya Shoney, how's about you and me having a little drink Bueno, vamos a coger esta rosa y vamos a take rose Y nos vamos a comprar una botella de whisky para dársela al borracho Sit, listo, buy a whisky I have a glass of your fine wine whiskey You're tall lefty Listo, a ver ¿Me da la botella de whisky? Un vaso Serán tres dólares, por favor You don't drink the whisky, but instead decide to carry it with you Whatever You go precariously balanced In an open shot glass Bueno, ahí sí Lila, uno coge el vaso Y ahora se lo da Nos empezó a hablar ese pendejo Este pendejo acá al lado de uno Es el que está con la otra señora esa del vestido ese como Lila Pero no le ponemos bolas a esos señores Entonces nos levantamos Vamos a darle el whisky al borracho Que nos va a dar el control de moto para ahorita Ya verán que vamos a hacer con el control de moto Y nos da su más preciado tesoro O sea, su única posesión Es Un control remoto Dice que es todo lo que tiene en el mundo Es un control remoto Entonces nos vamos a entrar al baño En el baño encontramos unas cosas que en el futuro vamos a necesitar Son primero una clave Y un anillo Primero cogemos el anillo Take Ring Que muy pronto van a saber para qué es Take Ring Y vamos a ver Las paredes Unas cosas Entonces nos sale de eso Ponemos F3 ¿Dónde está la luz? Aquí Ay Look old ¿Sí? Attention arcade game players Please don't eat Uy, como así Es que la gente se come los Los cositos esos que se llaman pato aparato Que son de esas vainas que son como de Que eran como jabones que se ponían en el inodoro para desinfectarlo Y cosas de esas Y la gente se come de eso Bueno Listo Ahora F3 Listo Ya tenemos la clave de la caja disquera De la puerta roja Donde está el PIMP El PIMP es el padrote Que ahora les voy a mostrar Donde está Entonces nos vamos A sentar en el inodoro Que nos faltó Para un punto Entonces nos sentamos en el inodoro Mientras nos sentamos en el inodoro Conseguimos una copia antigua De Bulletproof Journal Y nos sentamos a pensar Listo ¿Será? Sí Bueno Y nos echamos un pedal ahora Eso Ahora get up Get up, get up, get busy now I wanna see you Finishing your door Your wife at home Let's prepare behind the toilet For the next Y usa Listo Entonces ahora Yo no sé si en el fondo Se está escuchando voces O alegatos O cosas de esas Lo sé Bueno Ustedes me avisarán En los comentarios Bueno Yo ahorita cabello Eh Aquí pasa y suceda Con TSE primero Entonces vamos a mostrarles En donde tenemos que usar La clave Para que nos abran La puerta aquí Golpeamos la puerta Golpeamos Duramente Y nos imaginamos ¿Qué sucede? ¿Cuántas cosas han hecho Para poder preparar la puerta? O sea, ¿cuántas? Sí, ahí dice Para decorar Esta 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 cosa La puerta Entonces nos aparece un señor Que nos pregunta ¿Cuál es la password? Y la password es esta Nos dejan entrar Entonces es el padrote Que al principio No podemos pasar Entonces Nos dice que no tenemos Ninguna cosa que hacer acá Arriba de las escaleras Y nos dice Una broma Que tenemos papel De higiénico En el zapato Entonces hablamos con el Pimp Ay, esperen Se estornudo ¿Va a estornudar? No es estornudar Al fin Nos dice que si queremos subir Nos dice que hay un precio A que pagar 100 dólares Por adelantado No reembolsos Listo Entonces lo que hacemos Es lo siguiente Por el momento No necesitamos ir ahí Pero no se vayan a subir Allí todavía Sin comprar El preservativo Porque ahorita Les vamos a mostrar Que toca hacer Entonces ahorita Nos vamos Afuera Pedimos un taxi Ponemos taxi Listo Nos aparece el taxi Nos frena Pum Llegó ahí El taxi Gear in Listo No olvidar Antes de subirse al taxi Que ustedes tienen que Verificar que no tengan Ninguna sustancia De licor De licor En su inventario Listo No deben tener Nada de licor En su inventario Porque si no Primero El conductor Se pone a decir Que comparta El licor Con ustedes Y se emborrache Entonces se emborrache Y se estrella Y se mata Más adelante Más adelante Les vamos a mostrar Lo chistoso Que sucede Cuando mueren Que de pronto Los mata alguien El taxi Los atropella O algo así Ahora les voy a mostrar Que sucede Que pasa Y acontece Como Es la forma Para Que les vean Cómo se revive El personaje Entonces Listo Entonces ahora Le decimos Que a la shop Shop Listo Vamos a la shop Pero primero Le vamos a poner Look Talk Y nos dice Que hay en toda la ciudad Nos dice que Este Si estás buscando Por adicción Este pueblo Está lleno de ella Tenemos la disco Que usualmente Está llena De Chicas Jugosas No sé que vaina Casino Luego está También la capilla Tenemos un hermoso bar Pero tú ya lo conoces Ya estuviste ahí También tenemos Una store Que está cerca A la disco Pero claro Que tú Tienes Tus preferencias Personales Listo Entonces ahorita Ya casi llegamos A la shop En la shop Toca comprar Un condón Un preservativo Y toca comprar Una botella De vino Entonces nos bajamos Pero no sin antes Toca pagar Siempre paguen Por favor Porque si no Les pegan Sus ganas Listo Nos vamos Por aquí Entonces Listo Entonces ahora Aquí llegamos A la shop Yo siempre pensé Que el señor Tenía pinta De puro cocinero Y que se parecía A A la bruja Del mago Deos Pero bueno Aquí podemos Podemos look Y nos dicen Que estamos En la tienda 24 horas Hay una vena De 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 magazine De revistas Al frente También hay un símbolo Que dice Que no es una librería Ta 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 Que no hay nadie Pero en unos momentos Nos vamos a dar cuenta Que está repleto de gente Bueno Cogemos esta revista Una de estas revistas Get magazine Porque nos dice Ponemos look shelves Miren lo que nos aparece There are many magazines On the road But your eyes immediately Go to the ones With the naked girls On the cover Entonces cogemos Ya cogemos el magazine Y nos vamos Directamente Por acá De una vez A comprarnos Una botella de vino Take wine Listo Entonces ahora Vamos aquí Vamos a comprar El profilactic O el condón By profilactic Así lo más gomelo posible No se puede poner Más gomelo Jejeje Listo After looking around To make certain You are alone You quietly Has declared If he has Any available Behind the countdown Entonces le dice Que si Que si Que lo tiene Entonces que uno Es un experto En esto Entonces empieza a preguntar Que categoría O las características Del profilactic Entonces uno le dice Smooth Pues en el caso De las preferencias De uno Colored Lubricated Peppermint O aspermint O aspermint Listo Entonces vamos a poner Peppermint Peppermint Listo Entonces ahora Le dice a todo el mundo Hey Todo el mundo Miren este rarito Ha comprado Un peppermint Lover A striped Lubricated Color Smooth Lover Entonces dice Que Todo el mundo dice Que pervertido Pero yo contesto No es que conteste En el juego Pero que tiene que ver Por lo menos seguro Salud Protegerse Y todo eso Entonces vale 8 dólares Le damos la plata Con un gran placer De decir Gracias Con un placer De muchas gracias Fence a lot Big mouth Le dice uno a Al tendero Que le dice Muchas gracias Bocasa Por sapo Entonces ahora Volvemos a ver Si pagamos todo Pay wine Por si acaso Ahí dice que no harías De coger tus cosas Antes de pagar Pero pues por si acaso Uno no sabe Porque a veces Uno no paga Y le pegas Un shot ganazo Listo Entonces ahora Le grita Hey mister Le grita Espero disfrutes tu No se que El preservativo Uy Casi Aquí Si uno de ustedes Pasan más para acá Le atropello un coche Nos vamos a quedar Un rato aquí Hasta que pase el borracho Give wine Le damos el Ah nos orinó Un perro Pendejo Cochino Nos orinó Ese perro Entonces nos damos Talk to man Talk to Ay Nos volvió a orinar El perro pendejo Talk to man Yo le quería Dar el wine Bueno Vamos a seguir Caminemos por acá Hasta que aparezca Otra vez el borracho Porque no podemos Coger un taxi Hasta que No podemos Coger el taxi No podemos Coger el taxi Ah pero bueno Aprovechemos Ah no Porque todavía No tenemos la tarjeta Que hay que coger En el casino No podemos Ir al disco Nos volvió a orinar Este pendejo En todo caso Use spray Para la boca Por el aliento Pero vamos a ver Vamos a poner Una vez Give wine Esperemos a ver Si Bueno Vamos por acá Para matar tiempo Este es el disco Donde tenemos que entrar Uy Nos va a coger Ese señor Que nos va a A ver Que Vamos a esperar Acá un rato Hasta que llegue El borracho No me voy a orinar Perro pendejo Ahora si Démosle eso No tengo El borracho Nos dice Que no tiene Un control remoto Pero Acá está Un confiable Cuchillo Tú nunca sabes Cuando se necesita Si una mujer Pues malvada Y en este Hace algo raro Y hay que defenderse En algún momento Entonces Uno le da El vino Y él le da Uno el cuchillo Porque pues Si nos montamos En un taxi Con el vino No No Este no nos va a volver A orinar Perro de Pervertido Degenerado Bueno Pervertido No Orinador Listo Entonces ahora Nos subimos a taxi Gearing taxi O green Nada más Listo Entonces ahora Vámonos entonces A la A la A leptis Ah no Nos vamos al casino Al casino Casino porque toca Coger una tarjeta Para el disco Y comprar una manzana A un señor De un barril Y les voy a mostrar Aquí también La capilla Queda al lado Del casino Entonces pagamos Lógicamente Siempre hay que pagar Bueno Eso depende también Porque a veces Le cobran uno Mucho en esta ciudad No en el juego Sino en la ciudad Aquí En Bogotá A veces no hay que dejarse Bueno Get card Ok Listo Entonces ahora Nos vamos a Por acá A ver si hay Esta es la chapel Pero ahora no hay nadie Y acá hay un señor Estriticero Que nos Hay un tipo Que de un code Ahí que Un viejo de general Entonces nos Ponemos así Aquí Entonces vamos a poner Get card Ah no Vamos a Pay Ya yo compremos La manzana Gracias Muchas gracias señor Por favor llame otra vez Please call again Where you are in the neighborhood Says the man And with that he walks away Into the night Este no me va a volver a orinar Pero De generado Entonces tenemos La billetera Una pelusa Una manzana El control remoto Un profiláctico O condón Un cuchillo De bolsillo Un cuchillo Para el aliento Un reloj El anillo De diamante La rosa Una key card Bueno una key card No Una tarjeta Para el disco Una Como se dice Una Como una ID para el disco Y una Magazine Una revista Listo Entonces ahora Podemos taxi Taxi El taxi Ta 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 El taxi Taxi Ta da Vira Listo Entonces ahora Vamos a decirle Que nos vamos Para Leptis Leptis Listo Nos vamos para Leptis En Leptis Entramos a la A donde está El padrote O el pimp Le cambiamos Varias veces El canal de televisión Una película Un poco peligrosa Interesante Para el padrote Pagamos aquí El taxi Salimos del taxi Salimos del taxi Open door Listo Y abrimos la puerta Open door Open door Otra vez nos toca Volver a dar la clave Knock door Knock door Otra vez Can Send me Listo Entonces ahora Entramos aquí Y Cambiamos varias veces De canal Entonces Change Ah no Use remote control Use remote control Y entonces Vendemos la televisión Están viendo Una novela aburrida Y entonces El padrote Ve Vagamente Sin Interesado Pero no lo suficiente Para dejar su puesto En las escaleras Entonces volvimos A cambiar El canal Del televisor Change Channel Lo cambiamos Y entonces Acá dice Acá está Otra situación Ahí Otro programa Es un comercial Aburrido Y lo mismo Dicen que El padrote O el pimp O el señor Este No se va a quitar De las escaleras Porque no le interesa Lo que El programa Entonces volvemos A cambiar De canal Y una producción Llamada Loja Producciones Una producción Llamada Loja Producciones No Una productora Llamada Loja Es orgullosa De presentar La venganza De los Realizadores De software En color Total Y sonido Estéreo Otro Aburrido Otro Comedia musical Aburrida Dijeron ahí Entonces otra vez El padrote No está interesado Entonces no No se mueve ahí Vuelvo a poner F3 F3 Para Repetir lo que Ustedes escribieron Y no volverá a escribir Volvemos a cambiar El televisión Entonces Ta 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 Un aburrido documental Que estaba nadie pasando Por la televisión Entonces tampoco le interesa Entonces volvemos otra vez A cambiar el control Otra cosa aburrida Volvemos a cambiar El curso Una cosa Un programa De Una Una competencia De 500 kilómetros De luchadores De lucha libre Pequeñas 500 kilómetros De cross-crunch En bicicleta De competencia De desnudas Es un programa Entonces A él tampoco Le importa Porque es otro Otro Show De deportes Aburrido Según el tipo Entonces tampoco Quiere moverse De las escaleras Entonces ahora Volvemos a cambiarlo Y ahora Es un Show educativo Y a él tampoco Le interesa Tampoco Le interesa Y volvemos A cambiar El canal Y esta vez Le interesa Porque es una Película Para adultos Para adultos No pues Una de De la penúltima X,Y,Z De la penúltima Letra del abecedario Entonces Subimos Subimos Bajamos Entonces aquí Como pueden ver Aquí hay una caja Encima de esta mesa La tomamos Getbox Y aquí Vemos a una muchacha Peligrosa y precisa Sobre la cama Look girl La vemos Está mascando chicle Parece ser Está Está mirándonos Así con los ojos Pecadescos Y Entonces pasa Sucede Acontece Le hablamos A ver Que nos dice Talk Le hablamos Y nos dice Que ya sabemos Que va a decir Pero Talk to girl Otra vez Talk to girl Ella dice Que Me va a quedar ahí parado Que si no va a hacer nada Entonces vamos a hacer Nos quitamos Nuestros ropajes Andrés Y como ya estamos Totalmente de nudos Y ustedes saben Que es una situación En la que uno no sabe Que sucede Que pasa Entonces Use condom Nos ponemos Nuestro profilactic Revisamos acá Acá dice Use profilactic Acá revisamos Que lo tengamos puesto Acá tenemos El inventario Ya lo vimos Lo revisamos Y ponemos Las palabras mágicas Entonces Censurado Porque en este juego Siempre ha sido censurado Exactamente Esperamos un ratito Un ratito Porque Es muy extraño Que sea un ratito Bueno Eh Listo Seguimos ahí esperando Esperamos ya Listo No era lo que esperabas Sigues con tu Búsqueda de encontrar Algo que complazca Tu corazón No solo tus órganos Si lo que decíamos Larry Laffer No es propiamente Un tipo degenerado Pervertido Sino Un muchacho Muy enamorado En busca de romance Del amor perfecto Mucha gente Lo tiene Lo ha tenido No lo ha entendido No lo ha entendido El muchacho Bueno Listo Entonces Nos quitamos El profilatic Pero lo botamos Es en la caneca O donde Si Toca botarlo Es en una caneca Entonces Primero No salimos Por esta ventana Porque por esta ventana Hay un balcone Ah Primero voy a preguntarle A esta señora Cositas Así A ver como Look girl Muchísimo bonito Se ve más interesada En el cigarillo De lo que estaba En ti Entonces Bueno Ahoritica Nos metemos aquí Open window Para que las moscas Fly No es mentira Getting balcony Getting balcony Balcone Nada más Getting balcony Mantemos en el balcón Y miren lo que hay Ya en esta ventana Aquí En esa ventana Uno pone look Usted le sale Es un pequeño Callejón Con una Cosa de basura Dos ventanas Una escape De fuego De pues Una emergencia De fuego Que es este tubo Que ahora les vamos a mostrar Y algo Que está En la ventana De este lado Ahí Entonces ahí Es como una Botellita Donde hay unas píldoras Llegamos en la caneca Y en la caneca Encontramos Un hammer Entonces ponemos Look trash Un hammer Es un martillo Que es el martillo De lefty Lefty is clientel Es un cliente De lefty Lefty is clientel You discover Lefty is all The thunder hammer Es uno De lefty Es un Es un Martillo Para surtos Entonces get hammer Get hammer Listo ok Entonces ya cogimos Esto Get out Listo Bueno No Remove condon Remove Remove condon Con el día You care for Lo remodan Dispues Entonces ahora Si porque Si no Nos puede Arrestar El policía Entonces ahora Aquí Taxi Nos orinó El perro Y pensé Que lo iba a atropellar Bueno Entonces ahora Get in Ahora nos vamos A la disco Ah no A la disco No Al hotel Al hotel O ya tengo la carne Espérese Al hotel Ah no A la disco Eh A la disco Entonces pay Y get out Bueno Ya está aquí Hasta aquí Los dejo Porque Los dejo Hasta aquí El primer capítulo En su canal Hanson Angel Live and Fan Su espacio Su canal Nuestro canal El canal de todos No me va a orinar Perro degenerado ¿Qué tal? No me va a orinar No me va a orinar No me va a orinar Gracias.